vale, hemos usado la llave de vetor o vetor, da igual en esta puerta vale, osea al entrar por ahí pues a la izquierda, que esta marcada y la usamos estamos dentro de la puerta de fale vale, a ver que hay por aquí las máquinas estas, a ver que dice está funcionando, oprimo o no el botón pues dale total no sé si servirá para algo aquí podemos hacer algo vale, después de un rato aquí he llegado a pensar ya a la conclusión después de un buen rato que el generador este puede que sea lo que haga que que la pared tenga electricidad osea que ahora al estar apagado a lo mejor podemos coger la llave vale, que había electrificada en la pared así que habrá que ir a probar de momento voy a investigar porque el anillo se tiene que usar también para algo aquí no hemos entrado vale, a ver que hay por aquí ya he dicho que estamos en lo de fale vale no hemos encontrado puertas pues vamos a mirar puertas a ver, nada por aquí ahí hay una caja nada, no le hace caso a la caja esta puerta es por donde no, por ahí no hemos entrado si, si, porque es la única que hay aquí el armario este coño ahí está la espada a esta la cadena le falta a esta cadena le falta un eslabón hay una daga de melchor me la llevo, si ya suenan ruiditos otra vez menos ruiditos vale, hemos usado el anillo usé el anillo para sellar contratos y ahora que puedo arreglarla usando el anillo ajá pero de que me sirve que se haya arreglado eso yo que soy como los americanos veo un ruido o algo ¿saben? y voy directo a ver que es lo que hay bueno con los bichos esos asquerosos a ver ¿qué tenemos por aquí? aquí no hay nada por estas paredes aquí es donde hemos entrado antes de casualidad donde hemos cogido la gominola no, la gominola no la llave vale, he vuelto sin crear el mismo sitio pues ya tenemos vale la espada y la egipcia o sea que ya solo nos falta un amuleto hay que ver ah bueno la llave que nos falta vale colocamos lo que tenemos y voy a buscar la llave que falta la que estaba electrificada vale ya estamos en la habitación recuerdo que al apagar el generador no va el ascensor y tenemos que entrar por la otra puerta que abrimos anterior anteriormente y ya podemos coger la llave llave de Aratron son elfos y bueno pues regresamos por donde hemos venido y ahora mismo no me acuerdo cual era la puerta de Aratron que te caes muchacho vale hemos usado la llave de Aratron que está en lo de la puerta de Fales vale donde teníamos que ir poniéndolos eso pues enfrente y la hemos usado entramos a ver que hay que por cierto si usáis vale el vídeo todo todo está va según plan sheltered en la womb pero todavía no terminado como la alma se perdó por eso se está dormido y que alma permanece capturada en ese husk es buried deep deep down en el subconsciente ¿estás tratando de decir que no funcionó eso no era nuestra acuerdo no no estas son solo Si nos damos una mano, podríamos obtener el poder. No te preocupes, la promesa no será rompida. Pero el poder que podríamos dar ahora será muy pobre. Casi nada. Si nos damos la otra parte de la alma. Usarán un beso mágico. Siento la dolor de este niño, seguro que va a venir. Pero eso, va a tomar tiempo. Pues como esta casa es una locura siempre, ha venido mi padre y me ha interrumpido y no me he enterado de la mitad de la historia. Pero bueno, yo lo veo en el vídeo. A ver, aquí tenían a la niña, ¿no? No me enteramos bien. Vamos a ver estos frascos que son. No se pueden coger. Aquí ya hemos estado, ¿verdad? Hay un disco de Ouroboros. Me lo llevo. A ver. No hay nada más. Supongo que esa será la pieza que nos falta. Así que vamos a completarla. Que lo que iba diciendo antes es que si usáis la cinta, ¿vale? Otra vez en la televisión sale otra historia distinta. A la que ya salí. Vale, vamos a guardar primero, por si acaso. Antes de... Antes de poner... Guardo a mi manera. Y ahora ya ponemos la última. No vaya a ser que salga la historia y no pueda lo guardar. Y aquí está. A ver qué pasa ahora. No! 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 I don't want to! Do what mommy tells you now. I just want you to send me a teeny bit of your power. Eso es todo. No. No quiero hacerlo. Va a hacer todos felices. Y es para tu propio bien, también. Pero, mamá, solo quiero estar con ti. Solo los dos. Por favor, entiendan. Oh, sí, lo veo. Quizás mamá ha estado equivocada. Mamá! ¿Por qué no lo veo antes? No hay razón para esperar. No hay razón para esperar. Aquí está la casa de la madre, contiene el poder de crear la vida. Que madre más malvada. A ver, Luego queda poco. ¿Has visto muchas veces que se ha convertido a su antiguo? No estoy en el momento de jocas. ¿No ves? Ella está ahí. Eso es absurdo. Tú eres el único que piensas así. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Ha sido un largo siete años. Por los siete años desde ese terrible día... ...Alessa ha sido mantenida vivo... ...sufferiendo una fecha worse que la muerte. ...Alessa ha sido encontrada... ...en un sueño eterno... ...con el sueño del sueño... ...con el que nunca se despertara. ...el sueño del sueño del sueño... ...se ha sido nurturado por ese sueño... ...esperando por el día... ...que ser nacido. ...que es el sueño... ...es 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 la vida y la vida... ...es el sueño... Cuando todos nuestros sueños serán lavadas Cuando nos regresamos al verdadero paradiso Mi hija será la madre de Dios ¿Qué pasa? Quit screwing around Return things to how they were before Kaufman Did I ask for this? Nobody uses me You won't get away with this Your role is over We don't need you anymore What do you think you can accomplish by coming here? My, aren't we getting cocky Bet you can't see this and keep your cool A glove it is I thought I got rid of that All I had to do was plant it somewhere for you to find And then you all, well, it kept you busy Ha, you're easy And there's more where this came from I can't believe Stop it I can't believe it I can't believe it I can believe it But I don't need you And I know you I don't need you I can believe it That's the wrong thing ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?